Le mandó una nota formal, o le mandó una nota formal de la Comisión Central de Canadá del Veneño para que se haga presente o para hacer una rendición de cuenta. Hasta hace 15 días atrás, que la Secretaría de la Junta Municipal me mandó una nota un día lunes, para que yo venga un día martes y yo le digo, directo le llamo al presidente y le digo, yo no puedo un día antes, ¿por qué? Porque yo trabajo en Asunción, yo estudio en Asunción, yo vivo en Asunción. Yo necesito por lo menos ocho días antes para prepararme, para poder presentar lo que tengo que presentar. Perfecto, entendió perfecto el presidente de la Junta. Le dije, bueno, voy a esperar que mañana Lina me vuelva a pasar la nota y no me pasó. Toda esa semana esperé y no me pasaron la nota. Entonces, a la semana siguiente, vuelvo a escuchar algunas cosas de algunos concejales, ¿verdad? Y ya medio me picó, ya medio me molestó. Y agarré y le volví a llamar al presidente. Y le dije, ¿qué onda? No me pasaron la nota y yo no me voy a ir en un lugar que a mí no se lo invitan. Y mínimamente, con el respeto que se merece el presidente de la Comisión de Carnaval y el Carnaval, por lo menos me tienen que enviar una nota. Entonces ahí me dice el presidente, mañana te mandamos la nota. Al día siguiente me manda la nota, fue el miércoles pasado, y ahí yo le dije, perfecto, agendámoslo a la semana que viene, voy a estar. Así que, para aclararlo, el primer punto, nunca dije que yo no quiero venir. No me mandaban la nota para venir. Y yo no voy a venir a entrar acá y a decir, yo quiero entrar, yo quiero pasar a hacer mi rendición de cuenta así por así nomás. Creo que merecemos un poco de respeto también lo que hicimos en Carnaval Guereño, que fue sacrificado, fue doloroso, y fue un proceso que ustedes más que nadie saben todo lo que ha pasado. Así que, primera cosa, luego quiero aclarar eso. Segunda cosa que quiero aclarar, escuché que uno de los concejales que no está presente ahora mismo, ha dicho que hay que atender un poco más a quien darle la posta el año que viene. Porque, antes, permiso, antes de seguir, José, me gustaría que te refieras a la presidencia, cualquier cosa. Sí, sí, por supuesto. Siempre le mando. Sí, siempre, no sé eso. Gracias. Entonces, me dice, me escucho que dice que no hay que darle la presidencia a una persona así, ¿verdad? A una persona que me rompí con el respeto de la palabra el orto por este carnaval, para que salga de la forma que salió y que de vuelta en Paraguay vuelva a la beca a Paraguay.